En la celebración del Pleno de Carácter Extraordinario del pasado viernes 12 de noviembre, se aprobó la bajada de la tasa de basura a las residencias de viviendas de 25 euros semestrales recogidos hasta el momento a la cantidad de 5 euros al semestre, pasándose así a pagar un total de 10 euros anuales en lugar de los 50 hasta el momento. La alcaldesa de Marchene, María del Mar Romero Aguilar, explica que no se ha podido cumplir la promesa electoral de que la tasa fuera eliminada por completo por cuestiones técnicas que impiden que el padrón de la basura desaparezca al sustentarse en él la tasa de tratamientos y residuos que proviene de la Mancomunidad Campiña 2000. Informar al pueblo de Marchena, a los marcheneros y marcheneras, sobre todo a las familias marcheneras que en el Pleno Extraordinario del pasado viernes, día 12, se ha aprobado la bajada de la tasa de basura a las residencias de viviendas de la cantidad de 25 euros semestrales que estaba fijada a la cantidad de 5 euros semestrales. Es decir, de 50 euros anuales vamos a bajar a 10 euros anuales. Tengo que aclarar que la intención de esta alcaldesa en su campaña electoral era eliminarla por completo. Es lo que esta alcaldesa quería y es lo que esta alcaldesa ha querido defender en este tiempo con el organismo técnico del cobro y con los técnicos municipales. Pero hay una imposibilidad técnica a la hora de eliminar ese padrón, porque sobre ese padrón, un padrón es el número de referencias de hechos imponibles de sujetos al tributo que tiene en cada caso cada tasa o cada impuesto. Pues el padrón de basura, todas esas referencias tributarias, son sobre las que se sustenta otro padrón, que es el de tratamientos y residuos, que además no es del ayuntamiento esa tasa, sino que es de la mancomunidad de municipios, Campiña 2000, que la conforman siete municipios, y por tanto, como esa tasa de la mancomunidad se soporta sobre el padrón de la basura de Marchena y de los distintos pueblos, claro, no podemos eliminar el padrón de basura porque perjudicaríamos a esa otra administración y a esos pueblos. Por lo tanto, técnicamente no se ha podido eliminar la tasa del todo, ese es el motivo de no poder haber eliminado la tasa del todo como me hubiera gustado. La primera edil añade, además, que el precio fijado de cinco euros es el mínimo exigido desde el OPAEF para que no resultara deficitario por el coste que supone la emisión y gestión del recibo. Y por otro lado, también se exige por parte del OPAEF que el cobro de la tasa, el coste que supone gestionar ese cobro, pues no sea deficitario, porque como alternativa propusimos que la tasa se quedase en un euro simbólico y evidentemente el cobro del recibo, la emisión de recibo, el cobro, las domiciliaciones, todo lo que es la gestión de cobro tributaria por parte del OPAEF cuesta mucho más de un euro. Entonces, le solicitamos al OPAEF que nos dijera cuál era el mínimo posible a la hora de gestionar este padrón y el precio mínimo posible es cinco euros. Y por lo tanto, se ha fijado en ese mínimo posible que son esos cinco euros. Romero Aguilar recuerda que desde el Ayuntamiento se ha bajado ya el tipo de gravamen municipal en el IBI. ¿Cómo podemos, digamos, compensar esta no eliminación del todo de la tasa? Bueno, pues a mí, como alcaldesa, sí que conviene recordar que ya el impuesto del IBI municipal en el que el Ayuntamiento tiene como competencia el establecimiento del tipo de gravamen, no el valor catastral, recuerdo que el valor catastral no lo fijan los ayuntamientos, lo fija la Dirección General del Catastro a través de las ponencias de valores que periódicamente cada X años revisan en los municipios. Recordarán los marcheneros que hace poco se revisaron los valores catastrales. Más que revisar fue una regularización de aquellas edificaciones que no estaban contempladas, pues se regularizaron y se incluyeron en los distintos recibos. El valor catastral, como digo, no lo fija el Ayuntamiento, pero sí fija el tipo de gravamen. Ya bajamos en su momento el tipo de gravamen municipal del 0,636 al 0,55. Esa bajada de IBI, el OPAE nos la permitió durante dos ejercicios tributarios y después ya el tipo de gravamen final que quedó en el impuesto en Marchena es el 0,620. Como comparativa, pues hay pueblos vecinos que lo tienen en el 0,680, es decir, seis puntos más que Marchena en cuanto al tipo de gravamen. Marchena, repito, lo tiene en el 0,62. Eso ha permitido en estos años, junto al 0,55 durante esos dos años, pues una reducción importante y significativa de la presión fiscal en las familias marcheneras. Se concluye explicando, además, la reducción del impuesto de vehículos de tracción mecánica beneficiando a aquellos que menos contaminan. Y también quiero recordar que recientemente hemos bajado también el impuesto de vehículos de tracción mecánica porque hemos modernizado el impuesto. En lugar de gravar por la potencia del vehículo, se va a gravar por la contaminación que produzca. Por lo tanto, todas las personas que paulatinamente vayan adquiriendo nuevos vehículos y, además, cumpliendo con lo que nos dista Europa, pues todos aquellos vehículos híbridos o eléctricos, en definitiva, los que menos contaminen, pues el impuesto de vehículos se ha bajado significativamente en unos valores casi del 80 y del 90% en los de contaminación cero. Por tanto, en definitiva, si bien no hemos podido dejar la tasa en el valor que queríamos, que era cero, si sumamos la capacidad que tiene el ayuntamiento de hacer política fiscal y sumamos todo lo que el ayuntamiento en estos últimos años ha venido haciendo en la presión fiscal de las familias marcheneras, pues lógicamente se ha visto una reducción. Y a lo que importa ahora en este último pleno es la bajada significativa de la tasa de basura, que si bien no ha podido ser total, pues sí hemos pasado de 25 euros al semestre a 5 euros al semestre.